Lo que queremos decir entonces es que esta era una de las principales críticas que se hacía al kirchnerismo finalmente se está reproduciendo en las mismas condiciones, esa misma distribución arbitraria de fondos en función de acuerdos que no quedan explicitados, digamos. Eso es una realidad. Entonces nosotros estamos denunciando que ese presupuesto del 2015 es un presupuesto que congela las plantas, perdón, 2017 es un presupuesto que congela las plantas docentes, eso tiene una gravedad importante porque las plantas docentes en realidad se mueven y se ponen a punto en función del crecimiento en materia estudiantil que se ocurre en febrero, recién ahí en febrero las universidades tenemos una visión clara de cuántos estudiantes más ingresaron, entonces las plantas docentes se ponen a punto ahí y lo cierto es que el presupuesto 2017 dice que las plantas quedan congeladas al momento en que se aprueba la ley de presupuesto. ¿Por qué es así? Porque dice que el aumento del 2017 va a calcularse sobre la planta del 2016. Es una forma de encontrar un argumento a congelar el presupuesto. Exactamente, y cualquier forma de descongelar hay que la Secretaría de Políticas Universitarias se reserva el derecho de aprobar o no esa cuestión, entonces eso significa una clara intervención en la autonomía de las universidades, etc. Así que estamos en condiciones bastante malas, y por otro lado, como es de público conocimiento, uno de los fiscales aliados al gobierno, el fiscal Marijuan, hizo una denuncia muy grave en contra de las universidades, y esto viene a tono, digamos, político del gobierno nacional de desprestigiar una de las instituciones más prestigiosas del país, que es la universidad pública. Así que en momentos de ajuste, el gobierno nacional junto con el partido judicial, como decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el partido judicial se alía con el gobierno y lanza esta... Una embestida, digamos, contra la universidad pública. Y eso, ¿para qué? Para justificar el ajuste, porque entonces si dicen, si con esos dineros había corrupción, entonces se justifica el ajuste estructural que nosotros estamos haciendo. Sí, que supuestamente sería, es decir, achicar por la corrupción, nada más, no achicar los fondos. Exactamente. Se achica por la corrupción, porque eso quiere decir que los fondos que estaban en la universidad eran fondos muy superiores a los que realmente se necesitan, porque los otros fondos estaban destinados a sostener un sistema corrupto, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que desde la Federación Conado Histórica, que ha habido, digamos, tenemos situaciones de mal manejo de fondos, pero defendemos la universidad pública, defendemos la autonomía, siempre y cuando también la autonomía no se use, como en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en contra de los propios docentes. La Universidad de Buenos Aires, mientras está el rector Barbieri y sus aliados, han entregado el hospital de clínicas para los negocios inmobiliarios del PRO, por ejemplo, mientras el productor de Fantino es nombrado en la Secretaría de Políticas Universitarias, coordinador de todos los hospitales universitarios. Entonces, hay muchos problemas dentro de la universidad que este gobierno está generando, pero una de las cuestiones fundamentales entonces es cómo el rector Barbieri de la Universidad de Buenos Aires, junto con el PRO, intentan generar un negocio inmobiliario enorme con el hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, esto es de una gravedad superlativa. El hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires es una de las instituciones fundamentales de la salud a nivel nacional, y los negocios inmobiliarios del PRO, Bullrich, están, digamos, en cierta medida generando una lotería financiera con una de las instituciones fundamentales de la Universidad Pública, que es el hospital de clínicas.